¡Echale bonito esta noche! ¡Toda la sangre sonidera! ¡Echale! Es Smokey, como dice, sabroso, baila, goza, esta noche. Si me tocará mañana y no me puedo dejes de ti, lo que es mío es de verdad, que por las noches me acuesto triste, y yo no sé ni por qué te fuiste, solo regresa baby y no tardes más. Porque tú, no piensas en mí, en las noches, en los días, en las noches que decías que nunca te ibas a ir. Porque tú no piensas en mí, no paro de pensar en ti, noches y locuras, hoy prometes y me juras que nunca te ibas a ir. ¡Échale! ¡Y ahora tecladito, y ahora! ¡Échale! ¡Muchas gracias a Mister Mendoza! ¡Junker Company! ¡Oiga sangre sonidera! ¡Sabroso! ¡Dicen! ¡Oye, como dice Miguelona! ¡Esto es año más, Pedro! ¡Esto es año más, Pedro! ¡El luso burro! ¡Fiel! ¡Marcos, en vivo! ¡Marcos, en vivo! ¡Venga en sabor! ¡Y ahora teclado, y ahora! ¡Esto es año más, Pedro! ¡Este vio no va! ¡Ya viene Mister Mendoza! ¡Venga en sabor! ¡Dale sabroso! ¡Fiel! ¡Mi chamaco! ¡Romberito latino! ¡Ya nos acompaña! ¡Va a la banda de Quizrabayorra! ¡Dice! ¡Y no me puedo despedir! ¡Quiero que sepas que te amé de verdad! ¡Vamos a Dice Miguelón! ¡Nos días me acuesto triste! ¡Y yo no sé ni por qué te fuiste! ¡Solo regresa, baby! ¡No tardes más! ¡Vamos! Porque tú no piensas en mí, en las noches, en los días, en las noches que decías que nunca te ibas a ir. No paro tanto. Venga el bonito y sabroso, hoy promete, le dice, Dios nos protege, la Virgen de Guadalupe nos cuida. Con la Organización Sangre Solidera, veremos, hasta que Dios lo decida, ese es Moki, Jenny, Cadena, Lobo, Esa Peñequita, Anita, Cortés, E. Pompeye, Montelito, Miguelón, Ivancito, Poco Toro, Cristana, Falco Selmeto, Humberto, Cornelio Suárez, Borros, Graffi, Johnny, José Hernández, el paraónico, latino, siempre con esternoma, muchas gracias, hoy por el apoyo total, todo en la sangre sonidera, hoy el famoso Spocky, muchas gracias, viene Mr. Mendoza, el Siboney, que sale bonito, dice, hoy el famoso Twinkie, todos los chanquitos y changuitas.